¿Quién viene entre bambalinas, rosas y flores de talco? Rosas y flores de talco ¿Quién viene entre bambalinas, rosas y flores de talco? Es la dirigente del rocío que ha venido a visitarnos Que ha venido a visitarnos, en sus manos trae al niño que es el rey que quiere darnos ¿Quién somos, blanca paloma, para que no quieras tanto? Tú eres virgen del rocío, lo más puro que sentimos Lo más cierto en que creemos y cuando todo nos falte lo único que tendremos Una corona de oro te hicieron nuestros abuelos Te hicieron nuestros abuelos una corona de oro Te hicieron nuestros abuelos y nosotros, madre mía, ¿con qué te coronaremos? ¿Con qué te coronaremos? Y todo lo que contiene el mar, la tierra ni el cielo Pueden pagarte, señora, lo mucho que te debemos Tú eres virgen del rocío, lo más puro que sentimos Lo más cierto en que creemos y cuando todo nos falte lo único que tendremos Somos sangre de la sangre que ayer coronó tus sienes Que ayer coronó tus sienes Somos sangre de la sangre que ayer coronó tus sienes Y después de estos cien años aquí a tus plantas nos tienes Y aquí a tus plantas nos tienes Tú eres virgen del rocío, lo más puro que sentimos Señora del algaraz, la marisma y el condado Tú eres virgen del rocío, lo más puro que sentimos Lo más cierto en que creemos y cuando todo nos falte lo único que tendremos Como flores, como juncos plantados en tus orillas Plantados en tus orillas, como flores, como juncos Plantados en tus orillas, que tus raíces nos salven El ventaval de la vida El ventaval de la vida, todos unidos contigo Como las ramas de un árbol, que nuestros hijos te quieran Al menos otros cien años Tú eres virgen del rocío, lo más puro que sentimos Lo más cierto en que creemos y cuando tú y tú nos falte lo único que tendremos Tú eres virgen del rocío, lo más puro que sentimos Tú eres virgen del rocío, lo más puro que sentimos Con